Bienvenidos a descubrir el poder de las palabras. Hola a todos y bienvenidos a este espacio donde vamos a explorar el poder de las palabras. Prepárense para ser inspirados y motivados mientras descubriremos juntos cómo nuestras palabras pueden dar forma a nuestra realidad. Imagina estar en un lugar oscuro buscando desesperadamente una luz que te guíe. Así me sentía yo hace algunos años hasta que descubrí un poder transformador en las palabras que me repetía a diario. ¿Alguna vez has sentido que la vida te arrastra en lugar de ser tú quien la dirige? ¿Te has preguntado si las palabras que pronuncias realmente pueden impactar tu felicidad y bienestar? Según estudios recientes, más del 90% de las personas experimentan momentos de dudas y desánimo en sus vidas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay una forma simple de cambiar eso? La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir adelante. Albert Einstein ¿Estás listo para seguir adelante hacia una vida mejor? Me digo a mí misma, soy el dueño de mi destino y el capitán de mi alma, recordándome que tengo el poder de crear mi propia realidad. Me repito, mis pensamientos crean mi realidad, reconociendo el poder de mi mentalidad en dar una forma a mi vida. Una frase que me motiva. El éxito no es el final. El fracaso no es fatal. Es el coraje para continuar lo que cuenta, inspirándome a seguir adelante sin importar los obstáculos. Me recuerdo a mí misma. Cada día es una página en blanco, y yo soy el actor de mi historia, recordándome que tengo el poder de escribir mi propio destino. Me digo a mí misma. Mis acciones hablan más fuerte que mis palabras, reforzando la importancia de vivir de acuerdo con mis valores y principios. Una frase que me da fuerza. En la adversidad encuentro mi verdadera fortaleza, recordándome que puedo convertir los desafíos en oportunidades de crecimiento. Y me repito, la felicidad es una elección que hago cada día, recordándome que mi bienestar depende de cómo elijo y percibo y responder a las circunstancias. Me recuerdo a mí misma. Soy el héroe de mi propia historia, reconociendo mi capacidad para superar obstáculos y alcanzar mis metas. Una frase que me inspira, no importa cuántas veces caiga, siempre me levantaré más fuerte, recordándome mi resiliencia y determinación para seguir adelante. Y me digo a mí misma, hoy es el día para dar lo mejor de mí mismo y brillar con todo mi esplendor, inspirándome a vivir con pasión y propósito cada día. Te desafío a que elijas una de estas frases y la repitas todos los días durante la próxima semana. Verás cómo tu perspectiva cambia y cómo te acercas a un paso más a la vida que deseas. Si estás interesado en recibir más contenidos como este y seguir explorando juntos el camino hacia una vida más positiva y plena, te invito a suscribirte a nuestro canal y a seguirnos en las redes sociales, allí encontrarás más videos, consejos y recursos para cultivar una mentalidad más positiva y alcanzar todas tus metas. Gracias por permitirme compartir este video.